Crow Studios presenta En la red Recuerda que si no estás en la red no estás en nada R Señores, estamos aquí nuevamente en la red Un aplauso Andamos en Crow Pero vamos a calmar Pero cuando yo hago la presentación tú haces A la gente le ha gustado Gracias gente Hoy quiero darle las gracias por supuesto como todos los días a ustedes por seguirnos en las redes, en la plataforma en la red oficial, gracias a ustedes también estamos llegando casi a los 30 estoy emocionada, no lo puedo creer Pero no solamente eso, les quiero decir que hoy tenemos una invitada especial, una invitada con flow, con estilazo mi amor, hoy tenemos aquí a la Yume, la artista Bienvenida, ¿cómo estás? Mira, preciosa, me encanta ¿Sabes que tu estilo es como tipo Kim Kardashian, así, con flow así? No, 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 es como que llegó la caballota Sí Llega imponente Llega imponente Espérate que ya Soy una rubia que te callas la boca Y tiene una cuerpa, mi amor que te callas la boca Ese cuerpo fabuloso ¿Te entrego mucho? Sí, voy al gimnasio Se nota O sea, no fui hoy porque vino por acá Había compromiso No, pero espérate No puede faltar O sea, en la entrevistada a las 9 de la noche Tú podías ir a las 3 de la tarde No No te desenfoques No, lo que pasa es que yo tendría que ser muy, muy dormilona Ah Y siempre todo de noche, todo Ah, bueno, por eso a mí Cuéntame un poquito así de lo que es la rutina de una urbana Desde que se despierta hasta que se duerme Incluyendo las grabaciones Porque déjame decirte una cosa Que ser mujer en este género es muy difícil Ya que tiene que rodearse mucho con hombres Entonces, yo quiero saber como un poquito de ese mundo Por si me tiro a cantante, nadie sabe ¿Quién sabe? Ay, es muy difícil Así como tú lo acabas de decir Mira, si es amanecer un estudio A veces son las 6 de la mañana Y tú estás en un estudio De ahí, las que están haciendo fiestas Que las que ya tienen un tema ya en las calles Bueno, tienes que ir todos los días a hacer fiestas Y eso es trasnocho Hay que irse de un lugar a otro De noche Me imagino que para hacer videos musicales también es un tema Los videos musicales también cansan mucho Párate aquí, vamos de nuevo Entonces, a veces con esas luces Que son fuertes, sin ningún aire Entonces, uno sudando el maquillaje Entonces, cuando la carrera de una rutista ya se activa O sea, es muy difícil Ya no hay tiempo para nada Pero yo, todavía No estoy, tú sabes que Con un tema súper pegado en la calle Todavía estamos intentando Estaba trabajando, claro Entonces, sí, me da mucho tiempo para dormir De día Mira, vi que soltaste un tema Devuélveme el panty Ay, ¿qué es esto? Está fuerte, está picante Devuélveme los panty ¿Cómo dice eso? Devuélveme los panty que me cogiste prestado Pero eso, o sea, espérate, espérate Ya va, ya va, ya va ¿Eso es tirándole a una chica? ¿O el tipo se llevó los panty? ¿Cómo es? No, no, trata de... Es una canción entre un amigo y yo Ajá Entonces, estamos diciendo Que yo dejé mi panty en su casa Y ella se robó mi panty Pero ella no es tu amiga Ella no es tu amiga Ella es una ladrón Entonces, eso fue como un tema Para que la gente se ríe Ay, ay, ay Porque nadie anda prestando sus panty Exacto Esto es algo muy personal Entonces, todo el mundo Todo el mundo preguntaba Pero, ¿y cómo hace? Porque siempre hacemos una controversia Antes de lanzar la canción Ok Entonces, primero hicimos una discusión Y la gente siempre comentaba ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y tú te vas a volver a poner los pantys Y se los puso ya Ay, Dios mío Entonces, yo siempre me reía Porque la gente no se ve con una controversia Claro Y me decía Mira lo que tú has llegado, Dios mío Con tanto talento Y hablando Y contiendo por unos pantys Y hablando de controversia Mayormente las personas Te han conocido por eso Claro Porque ese es como el contenido Que tú vendes Todo es real O es como para llamar la atención O sonido Porque te veo a veces Metiéndole mucho al bloque Con cuestiones de Dime y te diré Con personas con nombre y apellido Lo que pasa es que Yo soy una persona muy sincera Hay gente que me va a odiar Y me van a amar Cuando yo hago una tiradera A una persona O sea, yo no le pido Permiso a esa persona Yo de repente digo Se la ganó Me siento Ahí fue Yo cojo mi tiempo No es que yo Ay, me encantó La de Tecachi Ay, yo lo amé eso Cuéntame Yo cojo mi tiempo Él nadie me está esperando Cojo mi tiempo Hoy vengo y vuelvo Ven a pisa y paraste Allá lo borré Mañana vuelvo a comentar Yo la musa Pero toca y mejor Entonces Ya Sabia de Tecachi Que era una tiradera De 7 minutos O sea, 7 minutos Es mucho tiempo Claro Y me dijeron Yo tengo un par de días Pensando en acá pero esta persona como que ya me tiene harta ya se la ganó entonces de ahí fue y que fue lo que se ganó Tekashi y porque te tienes harta la tiradera se la ganó tiene que haber un trasfondo ahí tiene que haber un trasfondo al contrario yo veo que eres tú la que te pone en chinchar con la Yailin y el Tekashi la que se te ha ganado la tiradera eres tú ojalá que me tienen ojalá yo ojalá que Moneka te canche hoy y diga de hueso te dará que voy oye cuando salió ese tema mucha gente estaba encima de ti porque lo que tú dijiste dentro de la canción era fuerte y yo estoy seguro que Yailin y él lo vieron lo que pasa es que tú sabes que pagársela a alguien cuesta un poquito por eso te pregunto ¿por qué hiciste? ¿por qué se lo tiraste a ellos habiendo otros artistas dentro del género? no, en realidad yo le he tirado a varios pero él en realidad fue después como que él vino a la vega le entró a trompar todo el mundo ah, fue en ese tiempo ah, que hizo lo que le dio la gana entonces después se fue para allá y allá surgió que él entró entonces le hago yo los ojos a Yailin ok entonces como que fueron tantas cosas como que él hizo juntas que yo fui, tú sabes anotando un listín haciendo esos siete minutos claro, yo lo quise hacer hace mucho pero no me habían dado contenido porque me dieron demasiado contenido o sea, fue una cosa atrás de otra entonces ya entonces yo comencé a indagar a Yailin me metí a Google averigué su pasado qué ha hecho entonces a ver hago unos contactos cercanos a él que también me tiraron por ti dando información claro porque la gente cree que no pero claro hay gente de Estados Unidos me tiraron para dar mi información de él es que allá como que no lo quieren mucho pero yo creo que aparte de la música también te gusta la comunicación porque tú estás haciendo un trabajo periodístico casi vamos a decir esa canción claro yo investigo yo no tiro así mira, tenemos que darle el nombre de una persona para que ella no investigue así yo investigo Yumi, mira tú sabes que a mí me gustaría saber un poquitico más de cómo fue que surgió Yumi la artista porque tú sabes que aparte de eso o sea, uno empieza a veces como que ya naces con eso ¿verdad? tú dices yo voy a ser artista y listo pero hay otras personas que lo descubren al tiempo ¿cómo fue que surgió Yumi la artista? y también ¿cómo empezaste a componer? porque eres compositora también a mí me gustaba la música primero americana porque yo escuchaba mucho en TV en la televisión y yo crecí viendo a los Master Boy y lo en sí era fundida con Britney Spears loca con la voz ay, yo la amo a Britney yo me creía con ese gusto musical yo en la casa yo no digo música en español en la casa tú me ves el R y ve de que se levanta hasta que se acuerda que escucha que eso es una gente que yo veo entonces yo tenía una amiguita que siempre nos juntábamos la vamos a cantar entonces hacía una competencia entonces yo a los siete años me escribí mi primera canción ya yo sabía lo que era empezar un coro la canción lo que hace una canción después del coro y la finalización de cada tema o sea mi primera canción yo la escribí a los siete años después de ocho nueve años mi mamá no estaba en el país ok mi familia me escuchaba cantar me decían tú que yo era buena compositora porque mi hermana era la que cantaba para mi familia yo no cantaba y tú me veías forzando porque yo sí en mi familia no veía como cantante no yo mi buena compositora Patricia se llama mi hermana Patricia era la que canta porque mi hermana estaba criada de iglesia entonces tenía esa voz del coro entonces después mi hermana dejó de hacerlo entonces yo fui cogiendo entonces mi mamá a los quince y seis años me llevaba a los karaokas porque mi mamá canta ah está bien ¿qué canta tu madre? mi mamá hace el doble de Vicky Ana wow dulísimo Vicky Ana es dulísimo y ajá ella la contratan para shows un cumpleaños cualquier cualquier cosa ella va a hacer su show de su doble de Vicky Ana ah no pero es una familia artística entonces ella me llevaba a los karaokas que ella la contrataban men yo me para que me apoye y me cante dos tres canciones entonces de ahí yo comencé a cantar canciones de Willie Houston esa mujer es pa allá ah pero tú entonas entonces claro pero queremos que la escucho un poquito pero queremos artistas así también de fuera amor sí algo en inglés algo fino algo que te guste eso lo está diciendo Toxic ella canta mejor de lo que rapea entonces vamos tírate un corito ahí de una canción romántica para enamorar tú no sabes quién te está viendo aquí en Estados Unidos hay una tuya que me gusta que cantas el último ahí no hay qué romántica qué romántica bueno mientras tú lo piensas yo te quiero preguntar algo con qué artista del género urbano tú quisieras romper porque ahorita tú sabes que con Yailin ella quiere tú le tiras a Yailin y yo creo que es para llamar su atención cuenta no hay una artista sí en realidad me gustaría grabar con La Perversa y Yailin y te veo muy bien con La Perversa viste por el flow y me gustaría grabar también con ¿cómo se llama este muchacho? Amenazis amenazis me gusta mucho también ya yo quería antes grabar con Químico y ya gracias a Dios Químico me dio la oportunidad ahora vamos a ver cuándo va a salir el tema sí es un tema muy duro claro Químico es duro sí entonces nada con todo el mundo me gusta grabar con todo el mundo en realidad pero tú no crees que a veces con esa controversia tú te cierras puertas con muchos artistas sí a veces hay gente que le o sea qué te digo con eso déjame explicarte eso porque hay que explicarlo bien en Estados Unidos las personas que hacen rap y le tiran al otro se ganan un respeto por hacer tiradera en República Dominicana tú haces tiradera y tú eres una envidiosa porque no saben catalogar lo que significa cada ritmo no saben darle respeto a lo que significa el rap en Estados Unidos tú haces una tiradera aunque sea el mejor el que esté número uno y aunque a ti nadie te conozca a ti todo el mundo te la va a dar si la canción es buena y tiene contenido a ti todo el mundo te va a abrir puertas en República Dominicana se coge la demanda en República Dominicana una canción normal es un chisme no una canción se la coge en personal y si no es para ti pero tú eres amiga de fulana yo lo voy a hacer a la puerta a Yumi porque ella le tira a su fulana es una estupidez con la que vivimos que se debería romper paradigma porque aquí nadie anda con cosas personales contra nadie aquí lo que todo el mundo está haciendo su diligencia tú dijiste una gran verdad entonces para yo tener que engancharme de hombre en hombre y de palo en palo que se junten todito y digan en una entrevista a fulana yo también porque se junten todito claro hablan pues yo prefiero subir tirándole a todo el mundo o sea tirándole dentro de lo musical prefiero hacerlo dentro de lo musical aunque hay gente que le guste o no que yo tener que recurrir a lo otro tú me entiendes exactamente para que mañana no digan le dimos todo tú me entiendes claro entonces hay personas que no entienden eso yo no tengo nada en contra de ninguna persona de la cual yo le tiro la gente lo ve que es así porque le tiro muy fuerte demasiado ahora bien con eso que tú acabas de decir tú dices un ejemplo super fuerte Yailin en su momento se conocía por bailarina pero evidentemente ella ha ido cambiando de pareja y ella ha ido modificando su artistaje ¿crees tú que ella es una artista o Yailin es solamente para tener su pareja y ya que brilla por su pareja? ¿qué te digo? su estrategia al final fue buena porque cuando tú no lo puedes hacer por un modo pues tienes que hacerlo por otro entonces vamos a suponer como ella carece mucho de talento porque hay que decirlo pero es una persona bonita y se ve bien operada entonces ella trató de escalar de esa manera y le funcionó porque al final del día ella es la una de las más famosas del país pero en realidad ella sí tiene pero hay que pulirlo mucho o sea ella debe de ponerse mucho porque ella tiene su claro ella lo tiene lo que pasa es que cuando tú lo tienes y es tan poquito tú eres la persona que más tienes que esforzarte creer en ti claro y enfocarse en ella no lo trajo de fábrica como yo que canto desde pequeña la Rose que tiene dime 16, 17, 18 años y canta muy bien hay una muchacha que también canta que también una niña que se llama Yaya La Bosque también con eso se nace o sea no es que eso se nace y hay que irlo también practicando y perfeccionando exacto pero la persona que los tienen es muy poquito como Yailin que tiene la voz pero hay que y no te molesta que como dice desde pequeña estás en esto y se te ha hecho un poco difícil llegarle a la gente por el apoyo y que Yailin de la noche a la mañana crezca no se te hace un poco como wow yo que estoy aquí día y noche luchando y ella tan fácil simplemente por ser la novia de tal persona no en realidad yo lo veo así yo lo veo oye que es lo que pasa con esto es que el camino que es pequeño verdad que te da todo fácil así se te va lo que fácil viene fácil se va exacto cuando el camino es difícil que tú entras por la puerta pequeña pero cuando tú lo logras entonces lo que tú consigues es lo que es más duradero tú me entiendes entonces qué pasa a mí se me ha hecho más difícil una de las razones es que yo entré rapeando o sea yo yo me fui viral rapeando o sea haciendo tiradera que a mucha gente lo gusta a mucha gente no claro lo otro es que yo misma me he mantenido a margen de muchas personas porque hay muchas personas que dicen que me quieren ayudar pero yo sé que es lo que quieren y puede ser que tú digas como mujer voy a caer pero el problema es que esa persona no va a hacer nada por ti entonces tú vas a tener que cruzar a otra persona y esa misma persona te va a seguir haciendo lo mismo y cuando me la ves tú te has tirado 30 gente y tú estás en el mismo lugar exacto claro entonces qué pasa yo en realidad veo que ella tuvo buena fama y todo lo llegó rápido pero lo que ella ha obtenido no es lo que quiero obtener yo porque ella tiene fama y todo pero yo quiero estar donde estamos supone Karol G porque yo quiero cantar frente a un público grande yo quiero llegar a las alfombras a ganar el premio yo tengo esa visión yo nada más no quiero tener un novio famoso y ya y prenda y ropa y dir que se lo guía no entonces qué te digo no me duele en realidad que ella haya logrado lo que logró porque lo que ella tiene no es lo que yo quiero exactamente son metas totalmente diferentes y a nivel de corazón ya que tú estás hablando de pareja en pareja ¿cómo te hace el corazón de la lluvia? destruida ¡ay! ¡ah! pero tiene que ponerte escribiendo ¿qué te hicieron? nadie me quiere ¿y por qué? ni los perros de la calle me quieren pero algo está pasando yo quiero que alguien me quiera de verdad que alguien llegue a mi vida y diga yo te voy a querer de verdad ¡ay Dios! porque nadie me quiere no pero vamos a poner vamos a hacer ruedas aquí para que te empiecen a tirar ya ¿será que creen que eres así como las tiraderas que hablas así te expresas ¡ay! que te tienes miedo con esa forma como ella le dice la gente lo dudo mira pero yo de verdad te quiero escuchar algo de un tema tuyo vamos si no quieres cantar un tema exterior canta uno tuyo de rapero de que sea el que iba a cantar yo te la doy el de Winnie Houston ah pues dale dale ay Dios memoria 30 so I'm taking with me so I please don't cry we both know I know what you you need and I I I always love you I will always love you señores tenemos Javier 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 tenemos aquí que él canta igual que tú ay 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 de verdad de verdad esta esta plataforma se siente súper contento de tener un talento como el tuyo porque es lo que lo que dice lo que dice mucha gente no es lo mismo lo que uno ve en redes a lo que uno está viendo aquí lo que está experimentando contigo porque evidentemente dentro del género hay muchísimas artistas pero no con esa calidad que tú estás soltando esa voz no la tiene cualquiera te parece muy difícil para que una gente te cante a capela así y en tones y en tones de ese nivel hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo sobre todo porque es lo que tú dices tú tienes otras metas que no son las mismas y que bueno que lo dijiste aquí porque mucha gente está viendo el programa en la red y están conectando con muchos artistas que traemos a nuestra plataforma pero conocer de las historias reales de lo que vive el artista es lo que nosotros queremos exponer Marlon y también quiero decirle que me gustó mucho lo que ella estaba expresando y que hay muchas jovencitas que siguen tu carrera así mismo como también siguen a otras que no son buena influencia para ella pero me gustaría que tú le brindes un mensaje positivo y de apoyo para que vean que si se puede el camino limpio que tú estás forjando para lograr lo que tú quieres un mensaje para las niñas las que vienen a su vida porque dime tú uno pasa por depresiones porque el artista yo sé que es una de las personas que más pasa por depresiones porque hay momentos en que tú sabes que tú tienes un potencial grandísimo para brindar y no se te abren las puertas tú me entiendes pero tú nunca puedes dejar como que eso te abrume siempre tú tienes que buscar la manera de molestar a una persona mira yo vi a toxicólogos otro día y le dije dime llévame tú me entiendes claro es ociala la oportunidad exacto entonces si usted tiene su talento verdad usted lo que tiene es que tirarse para otro lado tocar fuerte en todos los lados exactamente ahora si tú crees si tú crees que es necesario que tú tengas que brindar tu cuerpo para poder llegar a los lugares entonces tú tienes que pensar en lo que vas a hacer yo le aconsejo a todas las que vienen subiendo que no lo hagan si usted tiene su talento usted tiene que aprender a poner a la gente y pararle en qué hora si es una persona que te va a ayudar si te gusta si te gusta porque son cosas diferentes claro puede ser que sí pero no se dejen usar de estos tigres mis niñas porque yo mi amor yo he pasado que yo no llego bien a un sitio de Yumi espérate tú estás buena pero espérate claro no se me dejen usar de estos tigres que están estos tigres vendiéndole sueño a las mujeres ya no es como antes ya no es como antes que eso de que llegó Pina y Nati Natacha ven que te voy a poner no hágalo a talento por ahora si usted ve ya que no hay más opciones una persona que sí vale la pena pues usted puede entregar si no vamos a forzar y a tirarle a todo el mundo y a hablar mal de todo el mundo que aquí todas las comunicadoras se están tirando una con otra ¿qué opinas sobre eso de irse a lo personal ahora dentro de los medios de comunicación? que tiene a todo el mundo harto por cierto es que el público que lo está pidiendo o sea tal vez las comunicadoras no quieren hacerlo pero las personas están detrás de los views entonces ¿qué pasa? tengo que hacerlo porque si no los números me van a sacar del trabajo ¿me entiendes? entonces el mismo público que se queja porque hay un público que se queja pero la mayoría lo apoya el público o sea si el público cambia sus gustos el público deja de darle view a ese contenido malo entonces las cosas van a cambiar pero mientras el público siga consumiendo ese tipo de contenido y le siga dando view a eso estamos obligados a pertenecer al monopólio así es a perder el tiempo Marlon mira antes de finalizar quiero agradecerle por la cenita de esta noche a nuestra gente de Fengo que siempre dice presente aquí en la red en pantalla le vamos a dejar el Instagram también los números de teléfono y las informaciones necesarias para que ustedes hagan su pedido de verdad que no se van a arrepentir también Marlon le tiene otras informaciones a las personas que están buscando alquileres alquileres también Crows Mundio también Toxicro tiene su empresa para alquileres y Airbnb en toda la gran ciudad de Santo Domingo si usted quiere pasar un día en Piantini en un lugar exquisito como usted se lo merece puede llamar también van a aparecer los números de contacto para que usted alquile y la pase diferente porque eso es lo que se quiere ¿verdad que sí? Claro obvio y no solamente también nuestra gente de Defengo sino de Yuyus también señores aquí tenemos una variedad de comidas y de gente que por supuesto nos están acompañando en este proceso que cada vez más es más grande gracias a ustedes así que sin más nada que agregar antes de que no te vayas también vamos a mandarle un saludo aprovechar que se van a agregar a nuestra plataforma un empresario IGM Muebles Importados estará también con nosotros aquí en la red vamos a apoyar esa marca vamos a apoyar el talento dominicano que es lo que queremos a la Yubi le damos las gracias a una mujer bellísima con un gran talento y yo sé que usted que está ahí disfrutó de esta gran entrevista porque vamos a poner los mejores cortes tuyos para que la gente se quede con eso la Yubi oficial ya ustedes saben en el TikTok la Yubi rayita bajo oficial ok en YouTube la Yubi RD tenía un Facebook muy bueno pero te lo tumbaron me lo hackearon me lo robaron pero entonces ya la Yubi oficial en todos los lados yo quiero que ella finalice improvisando algo aquí en la red así que a mí me gusta poner a prueba a los artistas claro vamos a rapear un ching dale ah yao llegó la para de tu bloque la maldita sensación hay una cuanta que de que me ven le baja la presión se puede en tu aveti de marca y no llama la atención y nada más con mi presencia donde llego soy tu maldito dolor hay un dolor hay un dolor hay un dolor hay un dolor yo soy tu maldito dolor hay un dolor hay un dolor hay un dolor ah oye traigan berrón ibuprofemo de 800 miligramos tengo para que tan mal a tan que casi le hago un paro hay un dolor hay un dolor hay un dolor hay un dolor tú crees que va a broncear conmigo con tu cara de zampato flow vitrina con lo que era así con todo lo que yo cargo hay un dolor hay un dolor hay un dolor señores Kumi recuerda algo que si no estás en la red no estás en nada hay un dolor hay un dolor chao 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 chao